¡Vamos, Lacha! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Lacha! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Vamos por fuera! ¡Venga! ¡Para fuera, para fuera! ¡Que todavía no hay listo ahí! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, lo hace más difícil todavía! ¿Eh? ¿Qué va? ¡No! ¡Que sea nada! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos, Lacha! ¡Fuera! ¡Vamos, Lacha! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Venga, campeona! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, campeona! ¡Vamos! Muy bien, muy bien chica, muy bien, corre, venga por allá, venga, 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 venga mada, venga, 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 venga. ¡Gracias! ¡Gracias!